¿A poco no eres? ¿A poco no recuerdas cuando te acariciaba? Cuando te daba besos y en unos segundos estabas en la cama ¿Cómo te derretías cuando al tocar tu espalda te recorría despacio? Ya no digas nada que no hace falta ¿A poco no recuerdas cómo te enamoraba? No sé si él ya lo ha hecho pero yo con gusto te daba serenata Te regalaba flores Un día en la semana Tomaba de tu mano y te hacía sentir que no hacía falta nada Yo sé que me recuerdas al rozar sus labios Yo sé que me recuerdas En cada movimiento, en cada gesto suyo No te hagas más ingenua que también lo sé Que cuando te hace el amor Tú quisieras que él fuera yo Imponente Yo sé que me recuerdas al rozar sus labios Yo sé que me recuerdas al rozar sus labios En cada movimiento, en cada gesto suyo No te hagas más ingenua que también lo sé Yo sé que me recuerdas al rozar sus labios Que cuando te hace el amor Tú quisieras que él fuera yo No te hagas más ingenua que también lo sé Y no lo sé No te hagas más ingenua que también lo sé No te hace el amor Not Commission Gracias por ver el video